Cierca de mí, con tus amigos alrededor Pero en el fondo sabes muy bien que mueres por mí Y aunque quieres intentarlo, no puedes mentir Tú ya sabes que en el fondo me quieres solo a mí Porque tú volverás, volverás a mi lado Aunque digas que no, que estás enamorado Sé que tú volverás cada vez que yo quiera Atrapado en mi red, pasarás la vida entera Volverás, 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 volverás Porque tú volverás, volverás a mi lado Aunque digas que no, estás enamorado